¡Vamos! Parada, ruedas nos acelerará el aceite, 20 y a parada, ruedas colombianos. Tuve que bien fue, que bien fue eso. Eh, Armando, pasa por allí que te da una foto. Por favor, a la foto. Mamá, hola. Mamá, hola. Mamá, hola. Mamá, hola. Mamá, hola. Mamá, hola. Mamá. Mamá, hola. Mamá, hola. Mamá. Mamá, hola. Mamá. 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 Mamá, hola. Mamá. 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 Mamá.